Loto, se gana, se gana y se goza en Navidad. Loto, te cambia la vida. Feliz tarde, sean todos bienvenidos a un emocionante sorteo más de Loto, hoy martes 15 de diciembre del año 2020. Gracias por sintonizarnos, ya son las 3 en punto de la tarde. Te saluda Marcela y me encuentro en compañía de nuestro auditor, quien nos acompaña en cada uno de nuestros juegos. Vamos a iniciar pegando y ganando con Pega 3. Así que mucha suerte mis queridos jugadores, primer número. Y este es el 38, segundo número. 16, tercer y decisivo número. Y este es el 02, resultados de Pega 3, 38, 16 y 02. Queridos jugadores, nos complace seguir animándote, no dejes de vivir la experiencia de compartir con familia y amigos. Recuerda que la suerte te acompaña en todo momento. Vamos a multiplicar tu dinero. Preparados, primer número con su primer dígito. Y este es el 5, siguiente dígito. Atentos. Y este es el 5, primer número premiado, 55. Segundo número. Con su primer dígito, 4. Siguiente dígito, 7. Segundo número premiado, 47. Repito los dos números premiados, 55 y 47. Y llegó el momento donde hacemos de tus sueños una realidad con la diaria. Cada una de nuestras máquinas va a seleccionar un dígito y juntos formaremos el número afortunado. Así que muchísima suerte, primer dígito. Y este es el 6, siguiente dígito. 3. Número ganador para la diaria, 63, con su símbolo de sueños Coco. En el cuadro del cuerpo representado en el bíceps derecho, números que lo relacionan, 16 y 69. Para todos los jugadores de más uno, el número afortunado es el 6. Número ganador para la diaria, 63, con su símbolo de sueños Coco. Y para más uno, 63, más 6. Muchas felicidades. Jugadores, si la suerte no estuvo de tu lado, recuerda que tienes una tercera oportunidad para ganar a las 9 en punto de la noche. En Navidad, aquí se gana y se goza con Loto. Se gana, se gana y se goza en Navidad. Loto, te cambia la vida.